El nuevo logotipo del próximo gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Seinbaum para el periodo 2018-2024 aún sigue sin definirse pero deberá suceder como un cambio que toda nueva administración propone. Aunque en la convocatoria que se realizó para definir la imagen institucional de la próxima administración capitalina señaló que ayer se debía revelar al ganador y que Seinbaum ajustó esta fecha hasta el 13 de noviembre al revelar a los finalistas, el anuncio se realizará finalmente el lunes 19. CDMX piden a Seinbaum conservar logo CDMX como imagen turística a todos los nuevos gobiernos, y no será la excepción el de la próxima mandataria. Buscaron poner su propio sello administrativo desde el logo institucional incluso se ha hecho común colocar el color de los partidos políticos que los llevaron a las contiendas electorales. Seinbaum estimó que su slogan podría ser innovación y esperanza, solo le falta definir la cultura, y monumento que acompañarán al nombre de la Ciudad de México poco representa alguna cultura tradicional de la población que nació en la capital. La próxima administración de Seinbaum tiene una gran oportunidad de identificar los elementos culturales, sociales, el capital social y los valores locales que se deben resaltar en el exterior. Con la actual administración, el logo oficial del gobierno incluye al ángel de la independencia con el slogan Decidiendo Juntos, pero además del logo anterior, el gobierno impulsó con fines turísticos, y de imagen el uso y difusión de las letras CDMX, marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que podrá utilizarse y aprovecharse por un periodo de 10 años. La permanencia de esta marca, según lo estipulado por la nueva administración, aún está en análisis. Marcelo Ebrard, utilizó como emblema de la capital un logotipo basado también en el ángel de la independencia acompañado del lema capital en movimiento. Para elegir esta imagen que acompañó al gobierno de 2006 a 2012 hubo un concurso en el que se pidió a los diseñadores que utilizaran al ángel de la independencia o la canción Bésame Mucho como inspiración, ninguna de las propuestas ganó.